Dicho hecho Mal Tom y no te pegas Buen trabajo Ed, por cierto Ya lleve a mar hasta la villa Tú me has traído a la espera de la luz Luz y la de las estrellas Bien hecho Ahora yo crearé el Stand Line para ti Listo, he terminado Pero te apierta Este es para ti Esta magia para rompera y culos Solo así podrás hacerlo Para detener al Rey Demonia Una vez por todas Obtenemos el Stand Line Por eso digo que Aunque este uso es limitado Que me gustaría saber Sería quien podría utilizar el Stand Line En fin Ya conseguí la villa Así que la única Una cosa ahora Es que tengo que Es que tengo que Que enviarle refuerzas a Mar Porque Respectivamente ahora Que Mar consiga el Stand Line Mariah ya está a punto de subir La nivel Pero Ahora Que Mar consigue el Stand Line Lo más seguro es que Ahora Van a venir todo A formar Ya que tiene Una mena Una mena Una mena Y Y Fata Fata Y aunque sube más rápido De nivel Que devuelvo Obviamente El tomo de fuego Cambio del bastón De water Por ahora El tomo de fuego Y El tomo de fuego El tomo de fuego Es que El tomo de fuego De la fuerza El Focus Amar literalmente lo veía venir Desde el minuto 1 Venía venir el Focus Amar El momento en el que La transporte Para allá Ok, es lo que había dicho antes Todo el mundo vino a buscar Amar Pero nadie Hubieron personas que ni siquiera pudieron perseguir Amar O sea Por ejemplo De verdad en blanco Genial Lo que siempre quise para Navidad Toma Listo Nivel 20 O sea Ya María La puede promocionar Bien Tremendas fiestas he montado Es lo único que digo Tremendas fiestas he montado Gracias por venir Gracias por participar ¡Suscríbete! 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 de rango C, capaz de neutralizar el incumulo, oh es de rango C y 100% de precisión, wow esta, el carro, y esta, ahora y No. 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 A formar... Ares, ares He curado, si he curado Que curioso Todo el batallón fue formar Osea yo que lo mandé para Para quedar a Parte del batallón pero todo el mundo Todo el mundo fue formar A ver A ver A ver A ver No me fijes en el rey de Ben No me fijes en el rey de Ben Había una con rey de Ben No me fijes en el rey de Ben Esto muerto Ouch No me fijes en el rey de Ben Eso ya está claro En fin No me fijes en el rey de Ben 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 No me fijes en el rey de Ben